Hola, soy la doctora Ivette Martas de March of Dimes y deseo hablarles sobre una complicación del embarazo llamado preeclampsia. La mayoría de las mujeres con preeclampsia tienen bebés sanos, pero si no se trata, puede causar graves problemas para usted y para su bebé. La preeclampsia sucede cuando una mujer embarazada tiene alta presión y señales de que algunos de sus órganos, como los riñones y el hígado, no están funcionando bien. Puede suceder después de la semana 20 de embarazo o incluso después del parto. Durante sus visitas prenatales, su profesional de la salud le mide la presión arterial y le controla si hay proteína en la orina para detectar preeclampsia. Llame a su profesional de la salud de inmediato si tiene señales o síntomas de preeclampsia, tales como vista nublada o borrosa, hinchazón de manos y cara, dolores de cabeza fuertes, dolor abdominal agudo, aumento de peso repentino, 2 a 5 libras en una semana. Como usted puede tener preeclampsia leve sin síntomas, es importante ir a todas sus visitas de cuidado prenatal aunque se sienta bien. Sin tratamiento, la preeclampsia puede causar graves problemas para usted, como daño a los riñones, hígado y cerebro. También puede causar problemas de sangrado e incluso la muerte. Si tiene preeclampsia, su profesional de la salud tiene que chequearla cuidadosamente. El tratamiento depende de la seriedad de la preeclampsia y el tiempo que tiene de embarazo. Si su profesional cree que corre riesgo de tener preeclampsia, posiblemente la trate con aspirina de baja dosis para ayudar a prevenirla. Hable con su profesional de la salud para ver si el tratamiento con aspirina es adecuado para usted. La preeclampsia también puede causarle problemas a su bebé, tales como nacimiento prematuro. Es el nacimiento antes de las 37 semanas de embarazo. Los bebés prematuros corren más riesgo de tener problemas de salud al nacer y más tarde en la vida que los bebés nacidos a término. Bajo peso al nacer. Es cuando su bebé pesa menos de 5 libras y 8 onzas. Desprendimiento de la placenta. Sucede cuando la placenta se separa de la pared del útero antes del parto. No se sabe con certeza qué causa la preeclampsia, pero hay factores que pueden hacerla más propensa a tener preeclampsia que a otras mujeres. A eso se les llama factores de riesgo. Los factores de riesgo que la ponen a mayor riesgo de preeclampsia incluyen ¿Tuvo preeclampsia en un embarazo anterior? ¿Está embarazada de mellizos, trillizos o más bebés? Tiene alta presión arterial, diabetes, enfermedad de riñón o una enfermedad autoinmunitaria como el lupus. Otros factores de riesgo de la preeclampsia incluyen ¿Es su primer embarazo o pasaron 10 años desde su último embarazo? ¿Tiene más de 35 años? ¿Es obesa o tuvo ciertas complicaciones en el embarazo anterior? ¿Quedó embarazada con un tratamiento para la fertilidad llamado fertilización in vitro? Recuerde, la mayoría de las mujeres con preeclampsia tienen bebés sanos, pero si no se trata, puede causar graves problemas para usted y para su bebé. Si tiene cualquiera de las señales o síntomas de preeclampsia, llame de inmediato a su profesional de la salud. Usted puede tener preeclampsia leve sin síntomas, por eso debe ir a todas sus visitas de cuidado prenatal, aunque se sienta bien. Para más información sobre la preeclampsia, visite nacersano.org